Natividad 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 Ha nacido el Redentor Llegó la Navidad Nos trae bendiciones Ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza En ti renacerán Sentirás cada instante Su amor y su bondad Vamos todos a Belén Que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios Que está en el portal Vamos todos a Belén Que llegó la Navidad Vamos todos a cantar Que la Natividad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de él Muy buenas noches amigos de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM También le damos la bienvenida A todas aquellas personas que nos están observando A través de www.radionatividad.com Hoy en el cuarto día De esta novena del Niño Jesús Hoy le toca a los radioescuchas Ustedes que nos están escuchando En este momento Nos están viendo a través de www.radionatividad.com Les corresponde esta novena Vamos a dar inicio Para la gloria de Dios En este momento Con este canto Prendan la luz Que en diciembre son los dos Se abran las puertas Todo se despierta Con la Navidad Y para casa Mirando como se abrieron las flores Suelta los tambores Prendan las flores Señorita Pónganse la pata Tráigame una lata Para yo tocar Cualquier palo Si me de echar rasca Pues nada Se escapa Con la Navidad Señorita Pónganse la pata Tráigame una lata Para yo tocar Cualquier palo Si me de echar rasca Pues nada Se escapa Con la Navidad Oye, luna De sembrina Mi pueblo Sale de rostar Oye, luna Nos desplazca Siendo tu nuevo vecina Mi lunita La guineña Brilla con su redondad Porque el fin Siempre se va Como reina Cualquier palo Señorita Pónganse la pata Tráigame una lata Para yo tocar Cualquier palo Si me de echar rasca Pues nada Se escapa Con la Navidad Señorita Pónganse la pata Tráigame una lata Para yo tocar Cualquier palo Si me de echar rasca Bueno Bueno La cesá Bueno Novena de Aguinaldo Oración para todos los días Bendisimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto Y que nos diste en tu hijo La mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre En las entrañas de una virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud Y remedio Yo en nombre de todos los mortales Te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él Te ofrezco la pobreza Humildad Y demás virtudes De tu hijo Humanado Y te suplico Por tus divinos méritos Por las incomodidades En que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó en el pesebre Dispongas nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Y con tal desprecio De todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos Su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Consideración del Día El Espíritu Santo Nos ayuda a contemplar El rostro De la Misericordia Hoy 18 de Diciembre En la consideración De este día Nos vamos a referir A la palabra del Señor Tomada del Evangelio Según San Lucas Capítulo 2 Versos 25 Y 28 Había entonces En Jerusalén Un hombre llamado Simeón Hombre justo Y piadoso Que guardaba El consuelo De Israel Y el Espíritu Santo Que estaba con él Le había sido revelado Por el Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes de ver Al Mesías Del Señor Impulsado por el Espíritu Fue al templo Y cuando Entraban con el niño Jesús Sus padres Para cumplir con él Lo acostumbrado Según la ley Simeón Lo tomó en brazos Y bendijo a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la meditación La presencia Del Espíritu Santo Guía los pasos De los creyentes Para que cooperen En la obra De la salvación Realizada por Cristo Él Es la guía Y apoyo De la familia De Dios Para ayudarla A contemplar El rostro De la misericordia En María El Espíritu Santo Nos ayuda A contemplar El rostro De la misericordia Porque Llena Toda su existencia Desde el momento De la encarnación Hasta el Acontecimiento De Pentecostés Porque Quiere unirse A María Para que De ella Nazca Jesucristo El Hijo De Dios Y diga Su Si totalmente Voluntario Y libre Para Entregarse Al Espíritu De Dios Para convertirse En Madre De Dios En José El Espíritu Santo También nos ayuda A contemplar El rostro De la misericordia Porque Porque es El hombre De ojos Limpios Y corazón Abierto Que aprendió Día a día El arte De aceptar Y acoger Incondicionalmente A María A María Porque supo Ubicarse En la noche De la vida Y orientarse En las dificultades Escuchó En silencio Respetó E hizo crecer La vida En que se le Confiaba Y esperó Sin prisas En la noche A que La palabra De Dios Le indicara El camino A seguir En nosotros La presencia Del Espíritu También nos ayuda A contemplar El rostro De la misericordia Porque Nos hace Testigos Fieles Del amor De Dios Y nos permite Entender Que ella Es Pilar Que sostiene La vida De la iglesia Hoy Agradezcamos A Dios Padre Por medio De su Espíritu Nos ha dado La alegría De recibir El perdón De nuestros Pecados Que escucha Nuestras oraciones Que nos llena De valentía Para enfrentar El mal Y que Enciende Nuestros corazones El amor Para ser Misericordiosos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era Y tu Hijo Al Hijo Por los siglos De los siglos Amén Oración A la Santísima Virgen María Soberana María Que por tus Grandes Virtudes Y especialmente Por tu humildad Mereciste Que todo Un Dios Te escogiera Para madre Suya Te suplico Que tú misma Prepares Y dispongas De mi alma Y de la de Todos los que En este tiempo Hagan esta novena Para el nacimiento De tu adorable Hijo Oh dulcísima Madre Comunícame Algo Del profundo Recogimiento Y divina Ternura Con que le Agradaste Tú Para que nos Hagas Menos Indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda La eternidad Amén Dios te salve María Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Suena con nosotros Creadores Dios te salve María Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Dios te salve Dios te salve Dios te salve María Llena eres Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre Putativo De Jesús Infinitas gracias Doy a Dios Porque te escogió Tan alto Ministerio Y te adornó Con todos los dones Proporcionados A tan excelente Grandeza Oh Raíz Sagrada De Te ruego Por el amor Que le tuviste Al Divino Niño Me abraces En fervorosos deseos De verle Y recibirle Sacramentalmente Mientras en su divina Esencia Te veo Y le gozo En el cielo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase su voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Dios te salve María María llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito Sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Amén Oración Oración al Niño Jesús Acuérdate Oh dulcísimo Niño Jesús Que dijiste A la venerable Margarita Del Santísimo Sacramento Y en persona Suya A todos Tus devotos Estas palabras Tan consoladoras Para nuestra Pobre humanidad Agobiada Y doliente Todo lo que quieras Pedir Pídelo Por los méritos De mi infancia Y nada Te será negado Llenos de confianza En ti Oh Jesús Que eres La misma verdad Venimos A exponerte Toda nuestra miseria Ayúdanos A llevar Una vida Santa Para conseguir Una eternidad Bienaventurada Concédenos Por los méritos Infinitos De tu encarnación Y de tu infancia La gracia De la cual Necesitamos Santo Nos entregamos A ti Oh niño Inipotente Seguros Que no quedará Flustrada Nuestra esperanza Y de que Envergad Y envergad Acogerás Y despacharás Favorablemente Nuestra súplica Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Gloria al Padre Dulce Jesús Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Oh sapiens Suma Del Dios Soberano Que a infantil Alcance Te rebaja Sacro Oh niño Divino Ven para Enseñarnos La prudencia Que hace Verdaderos Sabios Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Oh adonai Potente Que en Moisés Hablando De Israel Al pueblo Diste Los mandatos A ven Prontamente Para rescatarnos Y que un Niño Débil Muestre Fuerte Brazo Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Oh raíz Sagrada De Jesús Que en lo Alto Presentas Al orbe Tu fragante Nardo Dulcísimo Niño Que ha sido Llamado Lirio De los Valles Bella Flor Del Campo Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Ven a nuestra Salma Niñito Ven Ven Nos darles Santo Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Llave de David Que abre Que abre Que abre al desterrado Las cerradas Puertas Del regio Palacio Sácanos Oh niño Con tu Blanca Mano De la Cárcel Triste Que labró El pecado Dulce Dulce Suspiro Mi niño Adorado Dulce De Suspiro Mi niño Adorado Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Oh lumbre De Oriente Sol De eternos Rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor Veamos Niño Tan precioso Dicha Del cristiano Luzca La sonrisa De tus Dulces Labios Dulce De Suspiro Mi niño Adorado Dulce De Suspiro Mi niño Adorado Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Espejo Sin mancha Santo De los Santos Sin igual Imagen Del Dios Soberano Borra Nuestras Culpas Salva El desterrado Y en forma De niño Da el Mísero Amparo Dulce De Suspiro Mi niño Adorado Dulce De Suspiro Mi niño Adorado Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Rey de las Naciones En Manuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del Rebaño Dulce De Suspiro Mi niño Adorado Dulce De Suspiro Mi niño Adorado Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Ábranse Ábranse Los cielos Y llueva De lo Alto Bien Hecho Rocío Como Riego Santo Ven Hermoso Niño Ven Dios Humanado Luz Hermosa Estrella Brota Flor Del Campo Del Campo Dulce De Suspiro Mi niño Adorado Dulce De Suspiro Mi niño Adorado Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Ven a nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Ven Ven Ya María Previene Sus Brazos Su Niño Vean En Tiempo Cercano Ven Que Ya José Con Anhelos Sacros Se Dispone A Hacerse De Tu Amor Sagrario Dulce Jesús Mío Mi Niñito Adorado Dulce Jesús Mío Mi Niñito Adorado Será Nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Será Nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Del Débil Auxilio Del Doliente Amparo Consuelo Del Triste Luz Del Desterrado Vida De Mi Vida Mi Dueño Adorado Mi Constante Amigo Mi Divino Hermano Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven A Nuestra Salma Niñito Ven Nos darles Santo Ven Ven Nos darles Santo Ve Ante Mis Ojos De Ti Enamorados Vese Ya Tus Plantas Vese Ya Tus Manos Prosternado En Tierra Te Tiendo Los Brazos Y Aún Más Que Mis Frases Te Te Dice Mi Llanto Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven Salvador Nuestro Por Quien Suspiramos Con esto damos concluido en este momento la novena del Niño Jesús en este cuarto día preparémonos con ese corazón abierto para esta Santa Eucaristía la misa de Aguinaldo número cuatro hoy 18 de diciembre oramos por la familia vamos a recibir al padre Joan Pacheco el cual va a presidir la Santa Eucaristía y tun 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 quién es gente de paz ábranos la puerta aquella Navidad tun tun quién es gente de paz ábranos la puerta aquella Navidad ven buen comisario primero Primero averiguar si son personas de orden o que en el cual están, que venga el comisario. Primero averiguar si son personas de orden o que en el cual están, que venga el comisario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta Eucaristía, en esta ceremonia en la que recordamos y nos preparamos para el nacimiento del Salvador, pidamos de manera especial por las familias, pidamos por los padres de familia, por las madres de familia. A imagen de José y María, que es el modelo para los padres, para las madres, para que nuestros hogares sean santificados, bendecidos. Por los hijos también, que están llamados a vivir el respeto y el amor a sus padres. Por los hogares en dificultades, por los hogares también divididos por las dificultades y los problemas. Y en los últimos tiempos también, por los problemas en el país que han tenido que emigrar. Para que todas estas familias sean bendecidas, guiadas siempre por nuestro Señor. Bajo el ejemplo también de la Sagrada Familia. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedra, Señor de piedra, Señor de piedra, Señor de piedra de nosotros. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros. Esta Eucaristía también la ofrecemos por los radioescuchas, por la audiencia de Radio Natividad que siempre nos acompaña y nos acompaña también a esta hora a través de la 101.7 y la 95.7. Oremos. Concédenos, Señor, vernos libres de la antigua esclavitud del pecado, por el renovado misterio del nacimiento de tu Hijo, que vamos a celebrar, el cual vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy la misericordia de Dios se vuelve a plasmar en el mundo entero, dándonos un Salvador. Después de que los reyes del pueblo de Dios no cumplieron su misión de guiar al pueblo de Dios, el profeta Jeremías anuncia que Dios lo suprimirá y se erigirá a sí mismo como el pastor de su pueblo. Pero Dios mismo realizará este nuevo comienzo por medio de un retoño humano y lleno de virtud, de la casa de David, por medio de él. Dios restablecerá la integridad de su pueblo y será causa de nuestra fidelidad. Jesús es ese hijo de David, descendiente a través de José y de María, y al mismo tiempo es hijo de Dios. Él es ciertamente Dios, nuestra justicia, y en Manuel, Dios con nosotros. Él es Jesús, cuyo nombre significa Salvador. Hermanos, no tengamos miedo, Dios está con nosotros. Vivimos en sus manos porque nos ha dado a Jesús, nuestro amigo Salvador. Lectura del libro del profeta Jeremías. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre, el Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en lo que no se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los israelistas de Egipto, sino que él se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito y la tierra se llene de su gloria. Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Sublime ideal de la inspiración Llévame al portal de la inspiración Llévame al portal de la inspiración Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Bendito sea el Señor, Dios de Paz. Bendito sea el Señor, Dios de Paz. Bendito sea el Señor, Dios de Paz. Sublime ideal de la inspiración Llévame al portal de la redención Sublime ideal de la inspiración Llévame al portal de la redención Bendito sea el Señor, Dios de Paz. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, Jesús, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Enmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, continuamos en este camino a Belén, en esta Eucaristía, que nos sigue preparando con su palabra, con su evangelio, con sus lecturas, con su reflexión, con la novena también de Navidad. Es importante cada elemento que vivimos, en la oración, en la reflexión, en la novena de Navidad, porque nos muestra la cercanía, el gozo y la alegría de la cercanía del nacimiento de Jesús. Y también lo que María, José representan, viven la experiencia del llamado de Dios. Es lo que encontramos también en el Evangelio de este día, que es de San Mateo, en el capítulo 1, que nos presenta, de cierta manera, nuevamente, la genealogía, o cómo vino al mundo Jesús, luego de haber escuchado la genealogía. Y de manera particular, hace referencia en el Evangelio de hoy a José y a María. Llamados por Dios, para el Señor actuar en ellos, para ser los instrumentos también de su obra salvadora, para consagrarlos a ese llamado. Y que nos dice también a nosotros que también somos llamados, que también somos llamados por Dios, como por medio de aquel sueño, llamó a José para que recibiera a su esposa, para que entendiera aquello de que la Virgen María ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, para que cumpliera su misión paternal, legal, de aquel niño. Y también el llamado a la Virgen María, que lo hemos escuchado en el anuncio a María, en otros evangelios, de cómo le llama para ser la madre del Salvador, la madre de Jesús. Y la respuesta de ella es positiva, por supuesto, es sí, hágase en mí según tu palabra. Entonces, en primer lugar, podemos decir que Dios llama, como llamó a la Virgen María, como llamó a San José, y también nos llama a cada uno de nosotros a cumplir una misión, hace un llamado particular a la santidad, hace un llamado particular a que vivamos el sacramento del bautismo, a que seamos hijos de Dios, a que aceptemos el llamado a la conversión. Y cuando hace este llamado es porque Dios quiere actuar también en nuestra vida. Para eso debemos tener una disposición muy importante, una disposición en nuestra mente, en nuestro corazón, para que el Señor actúe en nosotros. Con la gracia del Espíritu Santo también, que nos guíe, que nos conceda la gracia de entender qué es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Que es la santidad, que es, por supuesto, la salvación. Y así es que actúa el Señor. Hace su obra también en nosotros, en nuestra familia, a través de nosotros. Y cuando decimos que Dios consagra, que Dios también nos llama para que aceptemos esa misión, como lo hizo María, como lo hizo José, también nosotros debemos dar una respuesta a ese llamado. Debemos, como la Virgen María, dar ese sí generoso, ese sí para siempre, ese sí que desea cumplir la voluntad del Señor. O como aquella disposición también de San José, que en el silencio, en la oración, en la reflexión, aquel sueño del que habla el Evangelio cuando un ángel le habló, se refiere a un momento de diálogo con Dios. Dios le habló y él luego respondió, cumpliendo con la voluntad también del Padre, cumpliendo su misión. Entonces, son dos personajes en el pesebre, en el nacimiento, en el Belén, que hoy nos invitan a reflexionar a la luz de la palabra, modelos de santidad para nosotros. La Virgen María, por supuesto, modelo de santidad, modelo para la iglesia, modelo para todos. Y San José, también, de este hombre, con sus virtudes, orante, ya lo decíamos, porque en aquel sueño escuchó la voz de aquel ángel, lo que le quería comunicar Dios sobre su misión, sobre la situación de su esposa, sobre aceptar la voluntad. Esto es de una persona que ora, que se comunica con Dios, que dialoga con Dios, que sabe escuchar al Señor. Y el que sabe escuchar al Señor, luego lo coloca en práctica. Y allí está una manera como también nosotros debemos responder a la oración, a nuestra oración personal con Dios, a la oración comunitaria que hacemos en la Eucaristía, en nuestros encuentros de oración. De esa manera también respondemos al Señor, cuando cumplimos su voluntad en nuestra vida. En San José, hombre justo, dice el Evangelio, que era hombre justo, que no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. En ese momento, José no entendía la situación encinta de la Virgen María. No habían tenido convivencia conyugal. Y siendo hombre justo, sabía que debía comunicarlo tal vez a quienes dirigían las leyes en ese momento. Pero el Señor le habló y le dijo, José hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo y a sus pecados. Allí José entendió la misión de la Virgen María, allí Jesús entendió como la Virgen María, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, y como Él debía también convertirse en ese padre custodio, acompañante de Jesús, para cuidarle a Él y para cuidarle a la Virgen María. José, un hombre custodio, que educaba a Jesús seguramente en sus primeros años de su vida, ejemplo para los padres, para las madres, para todos, de cómo debemos llevar a los hijos al encuentro con Dios, de cómo debemos custodiar. Custodiar significa cuidar, proteger, pero también formar en valores, transmitir el Evangelio, poder comunicar la gracia de Dios. Y hoy hay una figura de José que también podemos recordar y ver en la actualidad, es de ese José emigrante, José que tuvo que ir con María a buscar una posada. Como la imagen es de tantos José, que en la actualidad vemos en Venezuela, que salen con sus esposas o salen con sus hijos, a buscar un lugar mejor, o van solos también. Allí vemos también la imagen reflejada de José. Por eso pedimos por ellos, por esos padres que están fuera, que fueron con su familia, o fueron solos, nuestra oración, porque es la imagen que también vivió José, buscando un lugar para que ellos, para que pudiera nacer Jesús, para que pudiera estar la Virgen María. Lo consiguió en un lugar pobre, humilde, pero siempre acompañados por el amor de Dios, siempre guiados por esa estrella, y que luego guió también a los pastores, al encuentro con ese Salvador. Y todo esto para cumplir la misión que el Señor le comunicó a través de aquel ángel. José, una figura importante que nosotros debemos mirar durante estos días en el pesebre, en el Belén, aprender de él, de su silencio, de su oración, de su justicia, que es la justicia de Dios, en el actuar, de cómo custodiaba, cuidaba y formaba, de cómo era capaz de hacer aquel sacrificio, de emigrar, de ir a buscar un mejor sitio para su familia. O para protegerlos también de la persecución que tenía, que iba a tener en ese momento. Y en la Virgen María, por supuesto, el modelo de santidad, el modelo para toda la iglesia, para que nosotros también busquemos el modelo de nuestra santidad, de unión perfecta con Cristo. Y un detalle muy importante, el dogma de la virginidad de la Santísima Virgen María, que es comunicado aquí a José, y así también lo entendemos nosotros, y lo vivimos nosotros, como la Virgen, como María es Virgen, antes, durante, y después del parto. Y Dios lo comunica a José, nos lo comunica a todos nosotros, y así veneramos nosotros, a la Santísima Virgen María, que ha sido concebida, sin pecado original. Porque Dios, como decíamos, la llamó, Dios actuó en ella, y Dios la consagró, para que fuera la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios. El Evangelio nos recuerda la profecía de Isaías, es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. La virginidad de la Virgen María, la misión que cumplió San José, nos lleva a aquel regalo de Dios para toda la humanidad, este de estar con nosotros, del Dios con nosotros, del que nace, pobre para quedarse también con nosotros en nuestra pobreza, y llenarnos de su riqueza, de santidad, de divinidad, de amor y de santidad. Pedimos a Dios que durante este día bendiga a nuestras familias, que nuestros matrimonios, que los matrimonios de las familias, los padres, las madres, los esposos, las esposas, miren el ejemplo de San José, que miren el ejemplo de la Santísima Virgen María, que ambos llamados, en ambos actuó Dios, ambos fueron consagrados, y la respuesta de ellos fue de fidelidad, para que los esposos, las esposas vivan esa fidelidad, que es manifestación de la presencia de Dios, y que para que todos nosotros, desde nuestro bautismo, también busquemos la fidelidad, con nuestros compromisos cristianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos hermanos, a Dios Todopoderoso, que tanto amó al mundo, que le dio a su Hijo único, digamosle con fe, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Para que prepare el corazón de los fieles, a recibir con gozo, la venida de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Para que las celebraciones de estos días, despierten en los cristianos, el espíritu misionero, y dejemos de lado la pena, y el miedo a hablar de Jesús, a las personas que nos encontramos, oremos. Te rogamos Señor. Para que los diversos movimientos, y grupos cristianos, realicen en sus actividades, de estos días, una verdadera evangelización, sobre lo que significa, celebrar la Navidad, con el espíritu cristiano, oremos. Te rogamos Señor. Para que en nuestras ciudades, y pueblos, y en las diversas instituciones, que se confiesa, cristianas, se oiga el anuncio gozoso, del nacimiento de Jesús, oremos. Te rogamos Señor. Te pedimos Señor, por todos los radioescuchas, de Radio Natividad, en sus diferentes medios, 101.7, 95.7, www.radionatividad.com, y todas sus redes sociales, para que cada día, desde sus hogares, o desde el extranjero, o donde quiera que estén, sientan tu voz, en sus corazones, con el propósito, de hacer viva, tu palabra. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos manda preparar, el camino a Cristo, el Señor, escucha nuestra oración, y concédenos misericordiosamente, lo que, a que los que esperamos, la venida de tu Hijo, no sucumbamos, a ninguna debilidad, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Preparé la mesa, preparé la mesa, y encienda la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparé la mesa, preparé la mesa, y encienda la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Estarán en la casa, estarán en la casa, que yo les decía, ya llegará ella, la puerta se abría, ya llegará ella, la puerta se abría. Preparé la mesa, preparé la mesa, y encienda la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Y en el chiquitico, y en el chiquitico, chiquitico y bello, dame un manojito de rubio cabello, dame un manojito de rubio cabello, preparé la mesa. Prepárenla mesa, preparé la mesa, y encienda la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Prepárenla mesa, preparé la mesa, y encienda la luz, para que reciban al niño Jesús, Para que reciban al niño Jesús Aquí está Jesús, aquí está Jesús Déjenlo venir, que el año que viene vuelve por aquí Que el año que viene vuelve por aquí Preparen la mesa, preparen la mesa Y encienda la luz para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos haga menos indignos de ti Para que podamos participar de la vida eterna de tu Hijo Que al hacerse mortal como nosotros Nos devolvió la inmortalidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Es nuestro deber cantar en tu honor Hignos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso Principio y fin de todo lo creado Tú nos has ocultado el día y la hora En que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia Aparecerá Revestido de poder y de gloria Sobre las nubes del cielo En aquel día terrible y glorioso Pasará la figura de este mundo Y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva El mismo Señor Que se nos mostrará entonces lleno de gloria Viene ahora a nuestro encuentro En cada hombre En cada acontecimiento Para que lo recibamos en la fe Y por el amor demos testimonio De la espera dichosa de su reino Por eso mientras aguardamos su última venida Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Signo de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Signo de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias de bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirija tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste Devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Mario Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Antes de participar en el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente El saludo de la paz No hay un saludo más lindo Que el saludo de cristiano Hay un saludo más lindo Que el saludo de cristiano Le da la mano y te dice Dios te bendiga Mi hermano Le da la mano y te dice Dios te bendiga Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Porque lo de Dios, que quitas el pecado del mundo de piedad. Porque lo de Dios, que quitas el pecado del mundo de piedad. Porque lo de Dios, que quitas el pecado del mundo de piedad. Ya no es la paz, ya no es la paz, ya no es la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Dios con nosotros. Oremos. Que esta Eucaristía en la que hemos tomado parte nos ayude, Señor, a prepararnos con fe y con amor a celebrar las fiestas ya cercanas del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a Dios por esta Eucaristía. Señor nos conceda su paz. Nos iluminen esta preparación para vivir la Navidad. Les invitamos nuevamente a acompañarnos a la novena de Navidad, quienes nos escuchan a través de la radio a las 7 de la noche, acá en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El 25 de diciembre se va a realizar la bendición de los niños y también de las imágenes del niño Jesús. Así que están invitados a traer la imagen del niño Jesús, como esta que tenemos acá, que es bien grande, pero esta la vamos a rifar. Estamos rifando, así que quien desee comprar un número puede hacerlo allá afuera. El valor es de 2 mil pesos o 30 mil bolívares para colaborar con el mantenimiento de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Quienes nos escuchan también pueden venir a la radio y comprar su número para la rifa que también se va a realizar el 25 de diciembre. Durante estos días también vamos a atender confesiones acá en la Casa de Oración a las 7 de la noche durante estos días de la novena para que quien desee reconciliarse con Dios. Sigamos en este camino de preparación a la Navidad preparando nuestro corazón al nacimiento de El Salvador. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Los esposos van a celebrar todo nuestro corazón. 이름. Y la voz de como es. Amén. Es hora de partir. Tim, 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 camino de Belén, los esposos van desde Nazaret, los esposos van desde Nazaret. La Virgen María, modesta y sencilla, es la maravilla del dicho serén. La Virgen María, modesta y sencilla, es la maravilla del dicho serén. Tim, 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 es hora de partir, tim, 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 camino de Belén, los esposos van desde Nazaret, los esposos van desde Nazaret. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.